bienvenidos una noche más a lo que es terapia doble x voy a poner aquí el cuere terapia ustedes hagan sus donaciones para que tengamos aplausos para pagarle a nuestro director muy buenas noches la verdad que estamos muy contentas estamos entusiasmadas porque ya antes de iniciar el episodio ya estábamos hablando cuestionándonos preguntándonos aquí también enseñándonos unas a las otras porque porque esta noche queremos hablar de romper el círculo mucho raro ya lo siento lo siento ya como no superó un corto de llane de que no le quería pelar y sintió cositas que sintió cositas hay mariposas como si ustedes no hubieran sentido nunca qué cosa se siente lo importante es que estamos esta noche porque queremos hablar de esta furor de película que está ahorita revolucionando ya hace más de un mes que salió y está revolucionando justamente la pantalla y está a las mujeres porque nos tocó ir al cine eran puros mujeres y unos dos hombres yo no fui porque me ralearon era mi cumpleaños y se olvidaron de mí sí paréntesis cosas que pasan cosas que pasan cuando sos grande mala amiga mala amiga mentira pero te vas a llevar dos horas es que no tenés nada que romper mentira y nos vamos a hablar en base a esa experiencia y por qué les hablamos de esto y justamente tania decía que es spoiler alert o sea si ustedes no han visto la película por favor vayan a hacer las consecuencias bueno mira después porque muchas de las situaciones las vamos a spoiler vamos a analizar la película no científicamente ni psicológicamente sino lo que nosotros entendimos lo que nosotros aprendimos contando desde nuestra experiencia y me encanta ver todos los tiktok que aparecen y hay mucha gente que dice yo no lloré porque esperaba llorar no es así como que yo no lloré no sé por qué la gente llora y para la expectativa ir a llorar es como somos las mujeres no que pagamos para ir a llorar la verdad que sí grupo no pero ni siquiera solita y no te veía sí porque éramos 37 nosotras 37 fueron al final 37 traidoras amigas 37 y ¿sabes cómo era? era así se escuchaba en el cine y de repente pasaba algo y tú vas ¡no! 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 ya estoy curada para eso ¿sabes qué? y de ahí estaban llorando y Nachi no pillaba su papel y yo no pillaba mi papel para limpiarme la cara pero habían otras que no salieron llorando y muchas decían ¿no? ellos no salían llorando y esto puede ser porque quizás no se sintieron ni identificadas pero es importante analizar y queremos entrar a analizar cada detalle de lo que la película nos enseña porque la verdad que trae mucha enseñanza a mí me gusta siempre ver lo positivo y ustedes pueden decir ¿pero qué puede enseñar una película? este no sé a veces hay el prejuicio porque somos cristianos quizás no enseñar también pero cuestionarte cuestionarte ¿qué es lo que nosotros inclusive queremos con Terapia WX? que empeces a hacerte preguntas y decir ¿estoy en el lugar correcto? claro, a replantearte situaciones que uno normaliza o que inclusive a veces no se siente tan cómoda pero por la conformidad del asunto se queda ahí exacto eso es para que para que ustedes vean que todo esto es real bueno, entonces la situación es la siguiente ¿cuál es la protagonista de la película? que al principio parece haber encontrado el amor de su vida porque es una película que muestra romance romance y muy lindo o sea, es como que vos decís ¡ay, yo quiero ese tipo de romance! tal y como nos gusta que la vimos ¿quién se enamoró? yo me enamoré ah, yo me enamoré o sea, hermoso o sea, yo me enamoré de los protagonistas de los dos o sea, es que hay que dar cuenta que la mujer que la mujer no es tanto por el garganta, billetera y físico ¡completo! ¡combo! la combi la lista tenía la lista, el 50% el 50% del checklist era el tipo entonces, eso es lo atractivo porque inclusive he visto otras entrevistas donde habla él y dice que lo interesante de la película porque mucha gente cuestiona que en esta película se habla mucho de la violencia doméstica pero se habla en realidad poco dicen de la violencia y no se la muestra tal cual pero eso es lo interesante de la película que si no hay ese romance donde vos sentís que lo amás al protagonista y que te es difícil verlo con esos ojos no tendría sentido lo que comunica ya ¿me entendés? entonces, pero me gustaría que cada una aquí de las tres que fuimos a ver y Anet nos va a ir compartiendo en base a su experiencia le voy a ir haciendo el contrapunte ajá sí, exactamente vos pregunta todo lo que se te venga algo que me llamó la atención en realidad vos dijiste al inicio las tres concordaron en que ¡ay! muchas no salieron llorando capaz no se identificaron y nos han puesto a pensar también de que capaz muchas sí se pudieron haber identificado pero capaz no expresaron lo que sintieron por una manera de 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 protección de ponerse ese murito no yo no pasé por esto y como que con eso me cubro no, en realidad yo me refería que en los TikTok hablaba de que digamos decían ¡ay! yo no salí llorando porque muchos TikTok se muestran como que salgo yo llorando y otros TikTok se muestran como si no salieran llorando ¿me entendés? o sea como decir vos subí digamos ¡ay! no lloré en la película y obviamente ahí mismo está la respuesta capaz porque no me sucedió nunca yo por ejemplo no lloré o por eso es que te muevo en eso claro o si pasaste y te pones como esa coraza yo digamos yo no lloré o sea sí la grime y sí me pasaba de noche no, en tres situaciones a mí me choqueó no llegué a las lágrimas pero sí me me conmovió digamos y cuando salí de ver la película sí quedé consternada o sea sí quedé movilizada y y dije que yo salí bastante reflexiva y después anoche conversando con con una amiga que la había visto y que ella ha sufrido violencia este le dije ¿lloraste? no salí rayada ¿por qué? porque yo no me di cuenta a tiempo y yo esperé más violencia desee ser ella que a tiempo huí o sea no esperé mayores no esperó mayores situaciones claro pero a tiempo de lo que de lo que comparado o sea haciendo las comparaciones ella se dio cuenta y decidió romper el círculo y no esperó estar internada por golpes por ejemplo hay una hay algo que a mí me gusta me gustó mucho de la película y que es lo que se critica al mismo tiempo es que al inicio te venden una imagen de un amor espectacular de película como que en realidad el 80% de la película el 80% es un romance único increíble como justamente en el anterior podcast que no estuviste hablábamos hablábamos de los chicos malos los que nos gustan no es esos que que vienen hechos los tipos los men entonces ella conoce un tipo que es neurocirujano ya y el tipo que es neurocirujano es joven es simpático es bien plantado decidido bien proporcionado churro pero imponente ya y él en las primeras situaciones donde se le planta ella digamos así se le plantea no es como que se le plantea buscando una relación al inicio sino más bien un coqueteo pero la tipa bien inteligente digo yo al inicio hace como que él se da que desea marca límites marca límites pero en eso él la desea más fue mutuo entonces como que genera ese es una conquista un desafío que tiene es ese amor que te genera en el estómago decir no sé esos aceleres no sé si estoy no sé si quiere conmigo no quiere esos aceleres ahí bonitos que te dejan que la mayoría hemos pasado pero no yo me acordaba de la adolescencia y cuando vos le decías no pero te gustaba y él seguía insistiendo y en sí eso era lo que te gustaba digamos que el tipo te sigue insistiendo te ignoraba y vos así como que guau digamos ajá porque vos le decías no bueno no no era tan no digamos como lo que decía rojona pues no lánzame un sí camuflajeado claro eso no no la verdad es que es interesante como la película te va encantando de tal forma que vos sos la protagonista porque vos te ves conquistada con él vos decís mierda colina así uno que me ponga en mi sitio cuando yo digo cuando estoy mal creada por así decirlo cuando me hago la lista es que es así la película está respirando en otro oye por eso el señor no le da su check list porque este quiere uno que lo ponga en su sitio no así no así el señor te está guardando te está guardando no quiero un Rayleigh no Rayleigh 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 se escribe sabes como me gusta este como me gusta ¿sabes que es lo que me gusta a mi? que por un por por cuarenta o una hora de la película me enamoré del tipo y la vi a ella como siendo la que hacía las cosas mal eso es lo más interesante que la película realmente es como que juega con tu cabeza interesante la cabeza del tipo que creó el claro del director de la película claro lo que pasa es que eso es un libro eso él dice que él en realidad lo que trató de hacer es que realmente vos te enamoré para que vos entendás porque algo que a mí me engañan porque las mujeres realmente aguantan en realidad como nuestra mente es tan frágil a dejarse engañarse tan rápida a dejarse engañarse a justificar en sí las acciones porque sabes que vos al principio justificas todas las acciones ahora me gusta esa parte ¿por qué creen que vamos a hablar desde la postura de una mujer? ¿por qué creen que nosotras como mujeres somos muy rápidas a buscar justificativos? o sea ¿qué hay detrás? yo venía pensando eso y yo creo que es porque nosotras amamos el romance en sí digamos y eso puede ser que te ayuda a justificar la acción porque o sea pensás ay sí pero me ama y en ese momento es como que pensás en todo lo que el tipo ha hecho por vos digamos yo no sé si en algún momento de su vida han contado sus problemas de pareja y le han dicho y le han contado situaciones negativas que están viviendo y viene el que te al que te está escuchando y te dice pero ¿cuáles son las cosas positivas? y vos le vas nombrando y a ver compara son más las positivas que las negativas te dicen sin embargo a veces uno tiene que poner en balanza por más que sean dos cosas negativas si pesan más que estas 10 positivas y creo que en la película nosotros vemos como él es tan tan encantador tan atento tan galán tan buen prospecto que vamos dejando pasar muchas red flags que se van presentando en la relación y en la conquista que él tiene hacia ella claro en realidad eso es lo que como dice Ari a mí me encantó lo que juega con mi mente porque de repente en la película te pasan 15 segundos de cómo realmente fueron las cosas la realidad porque lo último te muestra la realidad como realmente fueron las escenas de cuando él la pegaba vos la ves digamos y ves que ella creo que se lastimó la mano en una algo que se quemó y ella se lastimó la mano él se quema con el horno y la golpea supuestamente parecía un cabezazo y parecía que él como que la empujó sin querer porque ella se metió a ayudarlo a ayudarlo y él al retirar la mano del horno digamos hace así y es como que ahí accidentalmente la golpea eso es lo que nos ve nos muestra la película pero por qué te muestra eso porque te quiere mostrar cómo lo ve ella y en los otros 15 segundos te muestran todas las escenas violentas realmente desde otro panorama desde otro ángulo la película dura 140 minutos y 100 te muestra romance como él realmente pegó o sea cuando ella se mete no es que fue sin querer fue te empujó la empujó por las gradas y le hizo puntos o sea le suturó la herida con amor él con amor porque ella resbaló porque ella resbaló pero ahí se ve como él ahora qué es lo que pasa qué es lo que ahora yo quiero entender la cabeza si al final les muestra que era lo que me iba si de ahí les muestra cuando la chica ya se da cuenta claro en realidad cuando ella cambia es cuando ella se da cuenta porque el tipo le hace una mordida aquí en un tatuaje que ella tenía de un ex pero le muerde o sea mira como una mordida pero con la intención de sacarle el pedazo de piel y trata de tener relaciones cuando ella le dice que no ¿me entiendes? o sea y ella termina en una emergencia digamos en un hospital pero dice que no va a denunciar por eso se llama spoiler alert sí spoiler alert ya me la contaron no la voy a ver digamos para que entren en contexto a mí me encanta que me cuenten las películas yo soy muy partidaria de que cuando como mujer te pasan estas cosas porque no puedo hablar cómo piensan los hombres digamos ahí si quiere Diego opina pero creo que cuando dejas que estas situaciones te pasen es o porque están en una situación así es por cierta inseguridad o por ciertos vacíos y por eso vos no podés soltar a esa persona porque te sentís como que tenés algo que no querés soltar porque tenés miedo a dejar digamos o a perder porque por lo menos es como que a no tener nada tengo esto digamos que en teoría trabajo en mi cabeza de como no pero como decía Tania o sea tenemos ah no pero tenemos días bonitos también digamos como Juan Seguro digamos exactamente lo que pasa es que en realidad inclusive pasan situaciones en la película que ella hace cosas que no están bien como tener una situación de volverse a ver con un ex ya o sea vos decís que ella también generó no no digo que generó sino que tiene acciones que no son buenas ya me entendés vos como como si tu pareja te lo hiciera no te gustaría que te lo haga entonces es como que ella se encuentra con un ex y tiene acciones de entusiasmo porque y eso quiero que todos me entiendan que algo que yo aprendí cuando llegué a la vida cristiana me acuerdo que yo tenía una situación de que yo tenía un ex y lo dejaba porque me aburría rápido suponente pero pasaba de que vivía tan intensamente la relación así pero intensa que era la típica que te dedicabas canciones pero de repente nashmi se aburría y chao listo hasta aquí lo volví a ver por x situación de aquí a un tiempo y le volví a encantar y era como que ay mi cabeza mi estómago empezó a sentir las maripositas que decía en él era como que ay mira escalofrío entonces quiere decir que lo amo quiere decir que debo volver con él mi cabeza pensaba eso escuché una canción que me quedaron lloré ay quiere decir que que los hijos queriendo una señal del cielo es lo que tengo que doler y después en la lista de 10 cámaros ella quería que los hijos ay perdón a todos mis ex el segundo ha pedido perdón primero los cuernos y después le metí los cuernos a todos y se me enamoré nueva criatura es igual a todos los amó le metí los cuernos con amor a todos los amé a su manera pero los amó es que antes era mala tenía acciones malas era bandida pero pero es que eso dice no hay personas malas hay personas que cometen malas acciones no la he visto la película pero me gustó lo que dice Nashby ella tuvo acciones malas pero ya vos desde aquí afuera crees que de igual manera justifica el actual no claro es que eso es lo interesante pero eso es lo interesante porque mi cabeza quería que vuelva con el equipo que lo perdoné a una parte de todas yo creo que quería ¿quién quería? ¿vos querías que vuelva con el equipo? o sea, en mi cabeza yo peleaba conmigo misma o sea, peor que la protagonista no, es que todos queríamos eso amiga amigas te vas a morrer y que me ves te vas a morrer te vas a la cama no, es que te dices más o menos así más o menos masoquistas ella termina embarazada vela y después ¿qué? embarazada de él pobre querido ya entonces ella le o sea cuando yo dije ay embarazada pucha ya él puede cambiar él puede cambiar él puede no sé qué o sea pero yo misma decía no no fue una lucha una lucha interna o sea, yo te lo hablo desde el corazón porque obviamente cuando salimos de la película hubieron dos chicas ahí que dijeron confundidas que no sé qué ella se lo buscó no sé qué y yo no estás loca no viste y yo en mi cabeza ay si supieron que yo también pensaba esto ¿saben qué? cuando yo yo me fui dejé a dos amigas en sus casas y eran partidarias de que ella debió perdonarlo y justificaban de repente este lo que lo que él hacía contra ellos a los golpes y los malos tratos por las acciones que ella tenía porque ella lo provocaba y me dijeron a ver pero aparte me dijeron la típica frase toda reacción es por una acción y yo creo que toda acción tiene una reacción claro y yo creo que es valedera o sea toda acción tiene una reacción pero la reacción no tiene por qué ser violenta claro tiene límites la reacción a eso es lo que me voy a decir no tiene que ser no tiene que ser violenta y es ahí donde quiero irme a algo en base a lo que estamos hablando ¿cuáles serían las banderas rojas que ustedes vieron que pudieron detectar o que tengan en la cabeza que quizás Lili no vio o nosotras mismas de acá no veíamos porque veíamos el full romance las otras terminaron engañadas creo no las primeras la primera sí o sea la primera fue la patea de la silla ella lo conoce pateando a él una silla o sea el descargo de su frustración exacto o sea ahí es claro una persona que no sabe canalizar su frustración ella lo conoció en ese momento eufórico exacto claro ella estaba como en una terraza así y él sube y no la ve o sea directo él estaba frustrado por algo que le pasó en su trabajo y va y patea la silla y la deja se descarga como en muchas situaciones te has visto que se enojan y tiran un vaso un almohadón un carpetazo así él e incluso se enoja con la silla porque la silla era muy fuerte y no se quebró ay no me acordaba de eso o sea esas situaciones la terapia ahí con la silla pero que venga terapia pero él él digamos la respeta ella él dice él tuvo un mal día o sea él todo lo justificaba él lo justificaba entonces esa es una una gran red flag cuando vos no podés canalizar una frustración o un enojo si no es a través de ejercer violencia claro o cualquier emoción pues no cualquier emoción claro lo que pasa es que el tema de manejar tus emociones es que tus emociones no te lleguen a tomar tus acciones entonces como que él agarra y es como que patea la silla y esa esa acción es porque ya tu ira no la pudiste controlar o sea no pudiste decir ok estoy enojado respiro no sé cuento hasta mil o lo que sea sino que pateo directamente y si nosotros nos vamos porque yo me ponía a analizar mucho esto de que nosotros nos vamos al común denominador de nuestra sociedad y lo que nosotros vivimos acá en Santa Cruz cuántas veces vos no estás con un tipo en el auto saliendo y de repente presenta el semáforo o alguien se le cruzó y papi te voy se baja del auto y va a gritar esa no es una acción violenta claro claro que sí que la tenemos normalizada y sabes que es lo que me encantó que estaba escuchando que dice que las banderas rojas no se cambian a blancas no se pueden desteñir no se pueden desteñir entonces es importante poder entender que estas banderas rojas o sea se van a intensificar en realidad una cosa y eso quiero que entiendan mucho porque yo soy muy partidaria de esto está bien él está dañado porque muchas se refugian en eso está dañado porque el tipo venía dañado necesita sanidad tenía un trauma y todo lo demás como todos somos traumados pero una cosa es que yo sea el proceso del trauma o sea el trapito que golpea más o menos para que sane su saco de boxeo digamos mientras mientras su saco claro pero vos mencionas ahora el tema de que ok las banderas rojas no se destiñen no se blanquean no sé nada ahora estás hablando de que la persona entonces permanece siendo así porque yo creo que en realidad ok no cambia de color pero creo que la persona puede aprender a a flamearme en su bandera es que eso ya parte de él o sea solamente si conoce a Cristo ok me gusta eso y Cristo transforma las vuelve verdes no blancas no no pero hay algo que tenemos que saber hay algo que tenemos que saber Cristo transforma pero nosotros tenemos que saber reconocer en nuestro estado exacto porque hay algo espectacular obviamente que la película se llama romper el círculo porque ella viene de violencia entrafamiliar su papá le pegaba a su mamá y ahí el tema de por qué ella capaz lo normalizaba no tanto justificar sino que a ver no ella se por qué lo justificaba porque no era la misma violencia no pero qué es lo que pasa o no sé es muy mi pensar cuando vos estás acostumbrado a ver mucho algo en tu crianza desde pequeño es como que lo normaliza inconscientemente en realidad no te voy a contar esto porque en realidad todas las personas que sufren violencia intrafamiliares o sea de padre y madre es lo que menos quieren en su vida porque ella inclusive al primer al primer manotazo digamos que se ve ahí al primer golpe al primer accidente que le llamaba a él él ahí le cuenta de que su familia su mamá sufrió violencia entonces él ahí le pide perdón y le dice o sea que ahora entendía ciertas situaciones de ella porque era tan este se asustaba rápido me entendés o huía de ciertas situaciones y ahí yo me puse a analizar porque nosotros no queremos repetir patrones no violencia este miles de cosas no queremos repetir patrones de nuestra familia claro pero es nuestro subconsciente el tema es ese que era lo que les comentaba antes que nuestro cerebro dice que busca directamente lo que ya conoce sí y muchas veces se le atribuye a que decimos tengo mala suerte siempre estoy no sé siempre me llegan las cosas malas y en realidad dice que es porque no hemos reconocido porque vos puedes reconocer mi mamá le pasó eso y yo no quiero repetirlo pero no reconoces que vos también sos víctima de eso y necesitas sanar y empezar a trabajar diferente y ahí me voy a otro concepto que se llama el que aprendí ¿cuántas de nosotros no decimos que aprendimos porque vimos la película pero en realidad solo adquirimos conocimiento aprender es cuando vos actúas diferente cuando ya lo pones en práctica exactamente cuando ya lo practicas cuando leo un manual de cómo manejar no aprendí a manejar solo adquiriste cierto conocimiento el conocimiento hasta que manejo ya es que aprendí a manejar y muchos de nosotros nos refugiamos en decir yo no quiero esto porque lo vivió mi padre lo tengo el conocimiento pero no aprendí a vivir diferente que es lo que más cuesta en realidad exactamente entonces por eso pasa esto de que directamente tu mente escoge a estas personas que ¿por qué? porque es lo común aunque vos no querrás tu mente es como que lo asocia y es lo común porque es lo que y ahí va un poquito dándole ahorita dándome cuenta de la razón en qué sentido en que tu cerebro como lo vuelve normal es como que lo agarra y dice ok esto ya ya sé cómo manejarme en esto ajá me es familiar lo voy a reconocer tras que me empieza a suceder y en realidad no y de ahí pasa de que ¿qué pasa? que vos tenés que o sea para romper el círculo para romper patrones que una frase que me encantó de la película es o rompes patrones o los patrones te terminan rompiendo a vos eso me encantó porque los patrones son degenerativos o sea vos no vas a vivir lo mismo que vivió tu madre sino que vas a vivir lo peor peor y eso lo dice la palabra de Dios porque son maldiciones generacionales que vienen a nosotros entonces vienen degenerativas entonces vienen en un nivel peor entonces cuando vos te animás a romper no es algo fácil que eso me hizo empatizar muchísimo con las personas que viven violencia porque muchas veces yo cuestionaba por qué seguían ahí ahora entiendo que a veces no es tan fácil salir porque a mí me cuesta romper patrones culturales no me imagino algo patrones más sencillos nos cuesta llegar a romper ahora esto más todavía teniendo una dependencia de porque tenés una dependencia emocional de querer estar con alguien porque al final ustedes dijeron ay no vivieron un amor bonito claro y ese amor en cierta manera te agarra y por eso te cuesta tanto más soltar no es que todo el día te anda a boxear exacto e incluso va jugando con tu e incluso cuando vos ya íntimas es aún peor claro porque nosotros sabemos que te unís con la persona te unís exacto cuando ya vos tenés relaciones sexuales es aún peor el poder soltar y algo que quiero que quede claro es que nosotros no hacemos apología a las separaciones ni a los divorcios ni a ningún tipo de situación porque igual vi que alguien decía que claro ustedes porque están en contra del plan familiar es que les gusta esta película porque como ellos estuvieron casados ella estaba embarazada y para no seguir viviendo violencia ella se divorcia entonces yo creo en la restauración familiar de verdad que soy fiel creyente pero como dice en Cristo y el ir a buscar ayuda no tiene que ser un condicionante para una reconciliación porque ella le dice vuelve conmigo y yo voy a terapia eso me encantó cuando él le dice porque ella lo deja no es condicional ya está con la barriga grande se han pasado meses meses desde que ella lo dejó por violento ella inclusive habla con la mejor amiga que es la hermana de él y la hermana de él le dice como hermana quisiera que lo perdones pero como mejor amiga si volvés con él nunca más te habla entonces que buena amiga tuvo ese ese contención que buena amiga que buena mujer que buena mujer si porque anteponer su amor por su hermano digamos y eso que ella sabía o sea y ella podía justificar como dijo no podía tenerle pena al hermano por conocer su situación desde adentro entonces cuando ella digamos él va un día a acercarse y ella le permite acercarse yo creí que iba a volver porque ella lucha incluso se la ve ella conflictuada o sea ella en sí lo sigue amando digamos y eso es lo lo que igual te hace pensar porque aún muchas veces vos seguís amando y aún así tenés que romper digamos exactamente ese es el gran ese es el gran o sea para mí lo espectacular porque el hecho de que vos sintas algo no quiere decir que no tengas que hacer lo correcto exacto y ahí es donde él le dice y a mí me encanta como dice Tania el tema de cuando él le dice si volvemos voy a terapia o sea es que me quedé opa porque digo o sea el tipo ha tenido meses para ir a terapia y decirle ¿sabes qué? ya estoy yendo a terapia ya estoy ayudándome no o sea si volvemos le condiciona todavía él ¿me entendés? en algún momento de mi vida me pasó tuve una relación cuida con lo que vas a decir ¿qué? no la condiciono tuve una relación un tanto tóxica un tanto o sea sí fue tóxica pero pero nunca llegó a la violencia ahora había una cierta dependencia emocional por mi parte es decir tenía yo ciertos vacíos y como sentía que ese era mi lugar seguro a pesar de las cosas malas que sucedían pues yo prefería estar a no tenerlo entonces creo que habla muy de en el estado en el que yo estaba pero me recuerdo que en la última etapa llegué yo por invitación a la iglesia por parte de mi hermana y bueno empecé a ir pues ¿no? y como que ya decidí de una vez romper ese círculo que no o esa relación tóxica que no me traía nada bueno al final o por lo menos en ese momento no era lo que ni bueno para él ni bueno para mí yo creo digamos ¿no? y me recuerdo que cuando ya yo estaba así como que ya por terminar no, no, por terminar ya había terminado digamos ni como que ya duraba una, dos, tres semanas sin hablarle digamos ¿no? y ya, ya, ya aparecía aparecía e incluso en alguna situación él me dijo este veámonos volvamos yo voy a la iglesia empiezo a ir a la iglesia con vos yo me acuerdo que fue un domingo a la iglesia y yo dije señor el milagro es tu señal digamos ¿no? o sea y al final después obtuvo lo que quiso y otra vez me dio vuelta ¿me entendés? sí entonces o sea y claro y no fue que yo llegué a una violencia digamos ¿no? pero en realidad a veces nos condicionan los ejemplos que daba Najmi y te van a condicionar con terapia con la ida a la iglesia hermana no no crea o sea lo que pasa es que por eso es que te decía al inicio creo que yo soy muy partidaria de que si somos tan fáciles para criticar a los demás debemos autocriticar si yo me llego a conocer realmente en mis emociones en mis maneras de pensar en mis maneras de actuar realmente me voy a poder ayudar claro algo por ejemplo que dice que yo estaba analizando y que fue que lo anoté que dice ¿cómo romper el círculo? y la película muestra que el primer paso para romper es reconocer que algo está mal o sea como decir y sabes que es como el drogadicto pues ¿no? claro pero sabes que es lo interesante que todos o sea todos de alguna forma sentimos esa intranquilidad de saber que esto no está bien algo está mal no está bien entonces en el sentir ese que no está bien buscar ayuda pero es por eso te digo personas que sean sabias para poder ayudarte que ahí podemos decir la iglesia casa de oración tiene consejerías gratuitas y como decía Tania no hacemos apología del matrimonio ni de la familia o sea del divorcio sino que más bien vamos en pro de la familia pero sí creo que se tiene que buscar ayuda y quizás no sé ver la forma de que ok sana vos y de ahí ves no sé eso ya se lo dirá su consejero este matrimonial digamos ¿no? cómo lo podría ayudar pero sí creo que es importante que es bueno hablar con un profesional o con alguien que pueda ayudar porque también me encanta ¿sabes qué? hay la parte espectacular de la película que es cuando ella la tiene a la bebé a su hijita y llega el tipo a la a la hospital cuando ella lo está teniendo la apoya se agarran la mano y vos decís volvieron yo ahí vos pensé perdonado ¿sabes qué hace la tipa? que ahí yo digo o sea para mí que quizás en la película no lo muestro o no sé por ahí en el libro o no sé la verdad pero yo digo en mi cabeza capaz que ella estaba ya yendo a terapia y así como que esta va a ser la forma en que voy a ser en razón igual a él no le caiga muy chocante para mí no fue chocante porque es el padre de tu hija o sea yo pienso en eso ¿me entiendes? que es el padre de tu hija y toda la vida va a ser el padre ¿ella qué hace? se la pasa a la bebé y se venía al sala porque él era muy respetuoso cuando ella lo dejó o sea él no se acercaba si ella no decía que se hacía porque ella o sea el papel perfecto o sea él era como que te muestro respeto digamos ¿no? entonces ella le dice al sala entonces él la alza y ella se mueve y ellos estaban echados en la cama y ella le dice mientras él la contempla a la bebé quiero el divorcio y él le dice no me acuerdo qué le dice no le dice cuando le diste lo de terapia como que no que no sé qué y ella ahí le dice qué pasa si tu hija te llega y te dice que es un oído que la ama la golpea le hace esto le hace o sea y le habla toda su situación entonces el tipo la mira y le dice le diría que no vuelva y ahí se la devuelve a la niña y él se va mi vida ya me dio pena entonces por eso digo para mí es como que esa parte digamos es interesante ya llegó la otra que también no fue vamos a ir a ver la nene entonces es interesante cómo ver porque ella después o sea se la muestra con la niña y ese rato ella le dice a su hija que lo hizo por ella o sea por ella y por la bebé para que la nena no viva lo que ella vivió en su casa entonces ahí estás rompiendo los patrones o hablando ya del contexto acá espiritual rompiendo las maldiciones yo lo que creo digamos en este caso que ellos eran casados que yo creo que hay que tomarse su tiempo que él busque su restauración su sanidad y viva su proceso solo y después una vez el proceso se haya llevado a cabo y haya la restauración con frutos porque todo tiene que ser con frutos ahí hablamos ya de la restauración familiar sí pero por ahora estamos hablando de que reconozcan el círculo reconozcan si hay abuso inclusive ni siquiera si no has llegado todavía al abuso y hay una relación tóxica lo puedas reconocer para buscar ayuda si sos casada busca ayuda matrimonial busca ayuda primero vos y si sos soltera es importante que directamente vas y busques ayuda y rompas antes de llegar a casarte y es importante también poder dar 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 lugares donde puedan buscar apoyo porque estamos hablando de violencia y hay dos cosas que quiero mencionar una que me llamó la atención de tantos videos de tiktok que vi era que no conozcamos ni empecemos una relación sentimental cuando estemos en frente de una situación vulnerable cuando nosotros estemos demasiado cuando nuestros sentimientos estén demasiado a flor de piel porque lo digo esto y otra vez espoileando la película inicia en el funeral del papá de ella entonces ella estaba viviendo un luto estaba viviendo un duelo emocionalmente estaba súper inestable y eso hace que se distorsione la realidad entonces vos estás muy sensible a un consuelo porque fue justo él llegó digamos y la hizo sonreír en un momento de tormenta donde ella estaba sola y lo mismo pasa con él porque él igual estaba viviendo un momento los momentos vulnerables justamente los momentos duros son los que estamos vulnerables y te exponen a que cualquier cariñito lo sientas como una gran muestra de amor y él igual estaba en una situación vulnerable porque él había vivido algo que lo había traumado de por vida ya este para no entrar en tantos detalles tanto en el spoiler ajá no es que de ahí nos vamos por las ramas dejen algo entonces los dos estaban en una estaban los dos en una situación te lo expoilean por tiktok un montón de veces hasta ahorita no me ha salido en tiktok los dos mirando puede puras burreras los dos vamos a mandar todo me sale maternal pues ahora los dos estaban en una situación vulnerable entonces dos carentes pues se van atrayendo entonces creo que ahí nosotros como solteras tenemos que primero buscar nuestra sanidad para que cuando se presenta lo que pasa es importante poder ver que dicen que las relaciones son un espejo entonces yo tengo que ver que como veo a esa persona es como soy yo y ahí es donde tengo que ver que necesito para mí y te estoy hablando de eso por favor las solteras pongan mucho ojo porque las casadas ya tienen que buscar una restauración familiar en cambio las solteras todavía tienen la oportunidad están a tiempo entonces eso es importante y es la verdad que un mensaje y antes que cerré con el mensaje quiero mencionar algo que cuando una amiga estaba viviendo una situación de violencia a mí me hizo abrir los ojos y reconocer que estaba viviendo una violencia fue la ley 348 porque todo así como hablamos bíblicamente psicológicamente también está en la jurisprudencia o sea también está legalizado y dice que hay muchas formas de violencia contra la mujer y está la ley 348 y dice hay violencia física hay violencia feminicida que es cuando ocurre la muerte pero también hay violencia sexual psicológica violencia contra los derechos reproductivos que es cuando te quieren inducir a un aborto cuando te quieren obligar a hacer a la violencia física violencia contra la dignidad hay violencia económica hay violencia mediática cuando están en todo lo que es redes sociales hay violencia simbólica y hay violencia política y también institucional entonces hay diferentes tipos de violencia que no los vamos a desarrollar ahorita porque por falta de tiempo pero creo que estos títulos son alarmas y son alertas que nosotros como mujeres debemos considerar sobre todo a las que son solteras bueno también a las casadas a todas las mujeres porque tenemos que prestar atención que es lo que estamos viviendo para poder frenarlo y detenerlo a tiempo exactamente lo importante es detenerlo a tiempo y buscar ayuda recuerden que Dios yo siempre digo esto Dios nos dio libre albedrío y Dios es tan respetuoso que no se mete a que Él tome las decisiones por nosotros sino que nos deja tomar las decisiones a nosotros entonces nadie puede venir a imponerte algo si ni Dios te lo hace porque Dios es un Dios de libertad entonces eso es importante que ustedes lo conozcan para que a partir de ahora empiecen a pedirle a Dios revelación discernimiento y eso que las hace sentir incómodas entréguenselo a Él para que Él abra las puertas para que Él pueda entregarle un lugar seguro y una red de apoyo para que ustedes puedan salir de ese círculo que están viviendo gracias por escucharnos en esta oportunidad gracias realmente porque queremos llegar a ustedes queremos sembrarles ahí unas cuestionantes para que ustedes puedan vivir de la mejor manera gracias por el spoiler suscríbanse dejen sus comentarios y no se olviden de seguirnos y poner la campanita y comentar comenten comenten nos vemos en el próximo episodio ya corté otro sticker yo y y Gracias por ver el video.